La audiencia de vinculación se instaló cerca de las 8 horas con 30 minutos de este lunes en la Unidad Judicial Norte. La fiscal Claudia Romero solicitó la prisión preventiva a 17 personas por supuestos actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos en el Hospital Abel Gilbert Pontón, entre proveedores de medicamentos y exfuncionarios como el exgerente de dicha casa de salud. Los abogados de los procesados están presentando los arraigos comunitarios y cuestionando la prisión preventiva que ha formulado la Fiscalía. Cuando intervengan todos los 17 ya el juzgado se aprovechará. El pasado 18 de junio la Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó allanamientos en 48 inmuebles en 4 ciudades del país, entre estos el Hospital Guayaquil. Se seleccionaron 140 contratos superiores a 800 mil dólares entre enero del 2019 a mayo del 2020. En 50 de estos se repetía el mismo grupo de proveedores que participaban en los concursos. Estos están siendo analizados. Creo que se está haciendo una cacería de brujas, se mete a todos en el mismo saco y luego de que se los procesa y luego de que se les dicta prisión y luego de que se les formula cargo se empieza a investigar. La supuesta acusación fiscal es una presunta delincuencia organizada. Es decir, que los 17 proveedores del Estado se han confabulado para supuestamente perjudicarlo. Bueno, ¿cuál es el delito? O sea, ¿es ahora un delito ser un proveedor del Estado por más de 20 años? En horas de la noche concluyó la audiencia y el juez Ramón Saltos resolvió. De las 17 personas que se le vinculó esta audiencia por la Fiscalía, a 15 días se le dictó prisión preventiva y dos se le dieron medidas sustitutivas. El proceso sigue en su etapa de instrucción por los 120 días que se ha abierto la misma. Informó Roselena Vázquez.